hola a todos en esta oportunidad vamos a trabajar en la simulación de una leva acá tengo una imagen que es un GIF animado y la leva es un órgano mecánico que sirve principalmente en el giro de la leva que es toda esta masa que ustedes ven girando y el palpador que el que está se transformamos un movimiento circular en un movimiento rectilíneo pero esa circularidad de la leva tiene una característica bastante especial porque obviamente no es redonda si no tiene una geometría mixta si yo lo marco acá aquí se puede ver que hay una circunferencia primitiva así se llama técnicamente y esto que está fuera de esa circunferencia en la alzada podemos tener geometría diferente diferente de la leva por ejemplo acá aquí se ve que hay formas bastante irregulares pero el objetivo es que al momento yo de poder girar la leva el palpador o seguidor siga no siento el perfil de la misma o esta superficie entonces ya vamos a girar y esto se va a mover dependiendo del contacto tangencial que tengamos con la leva vamos a ver un ejemplo en fusión yo ya tengo preformateado lo que es el ensamble solamente voy a mostrar la simulación acá tengo un ejemplo que es un soporte le puse acá un engreneje para solamente contextualizar no implica en la simulación de la leva esta es la leva se fijan lo vamos a colocar de frente tenemos la circunferencia primitiva la que estoy marcando y la alza entonces esto va a girar y nosotros vamos a montar esto acá y a medida que esto va a girar el seguidor va al pavor va a subir y bajar dependiendo obviamente de toda esta altura que tiene la alza bien para hacer eso vamos a ocupar la herramienta de slider entonces vamos a a simulación capturamos posición marcamos un borde y ahí el gizmo que esa pelotita blanca que tiene una sonrisa yo lo voy a marcar a la mitad y voy a buscar el gizmo donde va a ir encajado que también podría ser la mitad entonces ahí como pueden ver sube y baja porque el motion que tengo acá ya está en el slider entonces uno podría probar el sentido del eje y ver cuál lo sirve obviamente aquí nos sirve la zeta ok entonces al momento de que yo gire esto y esto está acá abajo cierto ahí aquí esto está totalmente libre se fijan yo diría avanzar y esto tendría que bajar y a medida que voy rotando va siguiendo el extremo inferior del palpador con la superficie esta superficie que estoy marcando de la leva bueno actualmente fusión aún no resuelve el tema de gravedad o sea el objeto que baje por sí solo no está resuelto pero uno tiene que buscar alternativas como poder solucionar esto lo primero es saber que si yo trabajo con la herramienta de solución de contacto que el choque virtual entre dos objetos yo lo voy a marcar aquí una solución de contacto entre el palpador y la leva ok fija voy a colocar acá en un mínimo esto lo voy a vamos a bajar aquí al ocupar esta herramienta si yo lo veo de frente llega un límite porque ese es el límite de choque físico y si yo subo el seguidor obviamente tiene que subir pero yo sigo yo sigo girando y el palpador no baja porque obviamente no está el concepto de de gravedad acá entonces eso es lo que tenemos que resolver lo más fácil o el te comillas tip o truco es colocar la menor altura que sería la circunferencia primitiva la que estoy marcando acá entonces uno lo podría colocar aquí en este caso a 180 grados como se ve acá y obviamente esto lo vamos a bajar al choque aquí está chocando ya entonces si ustedes se fijan hay un número que es el desplazamiento del punto del guismo a la mínima altura que se está entonces son 8.334 si yo lo diseño en otro plano tal vez esa medida podría ser negativa y se coloca en la medida tal cual si es negativo negativo también entonces ahí tenemos nuestro nuestra distancia mínima pero nosotros debemos restringir el movimiento entonces los vamos acá donde están los join lo vamos lo voy a abrir nuevamente y aquí está el slider o la posición de de ensamble que construimos aparece una flecha la marcamos y reseteamos el número entonces lo va a marcar un cero y ese cero lo tenemos que reemplazar por el 8.334 8.334 ok entonces ahora lo que vamos a hacer si yo giro esto se fijan ahí está de nuevo funcionando entonces giro y baja y ahí está la simulación muy sencilla ahora yo perfectamente esta solución voy a si yo la deshabilito vamos a ver qué pasa y ahí ya no está pasando nada porque la solución de octacto es esencial en esto entonces voy a hacer un un control z para volver entonces ahí sube y baja y vamos a hacer el motion link que yo hice acá lo vamos fíjense que el motion link funciona con lo que es el motion link obviamente es la relación de el engranaje entonces no me sirve para el caso nosotros simplemente podríamos tomar obviamente el revolut de la de la leva botón derecho y animamos el modelo de ahí estaría funcionando nuestra leva muy sencillo esto yo podría acompañar los de otros órganos elementos más acá para poder trabajar bueno eso sería todo gracias por su atención